¿Sabías que puedes tener un problema silencioso que desgastan tus dientes? Escucha bien, se llama bruxismo y son movimientos involuntarios como el apretar los dientes y el rechinar los dientes, que es frotar tus dientes entre sí, que van a hacer que a poco tiempo desgastes tus dientes de manera rápida. Esto se origina por el excesivo estrés y ansiedad que tú puedas tener. Mira cómo se ven tus dientes. Entonces, estos movimientos los puedes hacer tanto en la mañana como en la noche cuando tú duermes. También pueden provocar problemas en la parte interna, traumatismos y que tus dientes se vayan lesionando rápidamente. Y eso no es todo porque también podrías tener dolores de articulación, de músculo y de cabeza. Para eso tienes que tratarte con una férula que se confeccione en el consultorio y en tan solo dos citas te puedes colocar esta férula y al momento que tú realizas esos movimientos, pues ya no van a haber desgaste ni traumatismos en tus dientes. Hazte tu férula que no te va a doler.